Vámonos Vámonos Hay eslocuado en mi tono De la leche y agujero Y lo tiene que encender Y asoblando con el sombrero Y asoblando con el sombrero Tomaré la luneta y no lo negamos Sacamos los muertes y no los pagamos Como de la luneta y no lo negamos Si tú me pusieras delante y un borriquillo y una canasta Y hoy día camino adelante donde tú vayas, donde tú vayas Ay, donde tú vayas Allá la hizo de una candela contiguita y mi cone calentaba Mi padre traía la leña mientras mi madre guisaba Ay, 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 ay Con un poquito de agua me molpelo, me molpelo Con un poquito de agua me molpelo, me molpelo Y la misma agüita me sirve de peo Y la misma agüita me sirve de peo Y la misma agüita me sirve de peo Ay, quiero, quiero cantar Ay, este cante pasa en la historia Ay, pa' los que tienen arte Y se tomen dos o tres copas Ay, pa' los que tienen arte Le cantaremos a los novios Le tiraremos almendras Y hace mucho tiempo Que estábamos tres días Y ahora a las tres horas La huelga se aburría Y el día que yo me sé De toquera tú la sabes Te toca la lotería Con to' los nubúmeros cabales Talayla y talayla Talayla y talayla Talayla y talayla Talayla y talayla Ay, yo llore, poré Ay, yo llore, poré Ay, yo llore, poré Ay, ahora me río, deé Ay, yo llore, poré Ay, yo llore, poré Ay, yo llore, poré Ay, ahora me río, deé Ay, ahora me río, deé Ay, ahora me río, deé ¡Me gusta, cabo! ¡Aire!